¿Qué pasa mi gente de YouTube? Estoy de vuelta otra vez más, efusivamente, porque lo que tengo que enseñar aquí es algo que roza la ilegalidad. Es decir, yo creo que esto que tengo aquí no se puede llevar por la calle y ahora os explicaré por qué. Como siempre, viene desde China y me ha costado 0,99. Sí, 0,99, ni un euro, no me ha costado ni un euro. Y para el nivel de peligrosidad que tiene, la verdad que está bastante bien mi precio. Viene así, pequeñito, un paquete minúsculo y diréis, hostia, ¿qué hay aquí? Sí, lo sabéis porque está en la miniatura del vídeo. Pero bueno, vamos a hacer como si no lo hubieseis visto y lo hacéis lo sorprendido un poco, ¿vale? Pues eso, paquete de enano minúsculo. Me ha tardado, creo que dos semanas o así. O sea, que no está nada mal. Bueno, sin más dilación voy a abrir el paquetito. A ver... Tochina. ¡Joder! Bueno... ¡Tarán! Aquí está. Y viene un otro envoltorio. Sí. Incluso a simple vista puede parecer una tarjeta de crédito. ¿Qué gracia tiene esto? Pues yo lo explico muy fácil. Esto es una navaja. Diréis, ¿cómo coño es esto una navaja? Pues sí, es una navaja. Y vais a ver cómo. Esto tiene un mecanismo que esto significa que está asegurada la navaja. Y como veis, esto es la hoja. Entonces, esto hay que darle la vuelta. Hacemos así. Desbloqueamos. Entonces, con cuidado, porque esto está bastante afilado y corta. No es broma, que esto corta bastante. Y, ¿no veis? Cerramos este broche y lo hacemos encajar aquí con los puntitos. Y cuando haga clic, tenemos una maravillosa navaja de tamaño reducido, de bolsillo. Para hacer el zorro o para salir de algún problema que tengamos. Bueno, ya os digo, yo creo que esto es ilegal, que no se puede llevar por la calle. ¿Por qué? Porque no es una navaja, pero sí es una navaja. Entonces, creo que en España se pueden llevar cuatro dedos de hoja. Y esto, pues no lo supera. Pero claro, al ser una navaja camuflada, la verdad es que yo dudo. Y sinceramente, yo creo que la policía te ve esto y te lo quita. Y te lo requisa. Y bueno, voy a ver cómo la desarmo. A ver si esto hace así. Cerramos el mecanismo, tal que así. Y le ponemos el seguro, que se quede aquí en verde. Y ya la tenemos. Y aquí tengo una comparación. Este es mi carnet de conducir, para que veáis la diferencia de tamaños. Es decir, ninguna. ¿No veis? Es decir, tiene el mismo tamaño de una tarjeta, que una tarjeta de crédito. Y esto lo podéis llevar en la cartera. Y si te pasa algo, pues tú puedes sacar esto. Y si estás en un apuro, pues te puedes defender. Y tampoco os estoy diciendo que cojáis esto y empecéis a cuchillar a todo el mundo. O defenderos todo esto, porque ya os digo que esto corta bastante. Y la parte que más mola. Vamos a hacer una buena demostración de que si esto corta o no. Polio navaja. Y yo, como buen murciánico que soy, voy a hacer una prueba de verdad útil. Entonces, aquí tengo una naranja de la huerta murciana. Pero claro, no me la puedo comer. Pero vaya, qué casualidad. Aquí tengo mi tarjeta navaja. Entonces, no es un problema. Vamos a hacer la vaina, ¿sabes? Sinceramente, creo que no hacen falta más pruebas para darnos cuenta de que esto realmente funciona. Así que nada, chavales. Mi consejo es que si la queréis comprarla, pero dejarla en casa y usarla para cosas de cocina o cortar así algún material o algo así. No llevarla encima, porque en España creo que es ilegal. Y os vais a meter en algún problema. Así que nada, chavales. Yo me quedo aquí comiéndome la naranja. Y si os ha gustado este vídeo, me dejáis aquí abajo, en el círculo este que sale, pulsáis y os suscribís a mi canal. Y también me dejáis un like. Like por la naranja pelada. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.